Y si uno agregara otra cosa, ¿no? Sin embargo, fíjate, nosotros suscribimos el documento final que se está elaborando coincidimos con la observación que hace el compañero de Venezuela, Pedro de Dulce con referente a la cuestión esta de la ideología porque de verdad que esto va ligado con el tema de la unidad, fíjate nosotros somos dirigentes sindicales, que bueno, tenemos una posición política nosotros somos izquierda y hay gente que es de tendencia progresista pero también hay unos compañeros que ven el sindicalismo desde otro punto de vista desde la derecha, no creo que ya tengan la misma visión que tengamos nosotros muchos de esos compañeros han sido patronales en sus países y han jugado las políticas de los gobiernos, de turno, vendiendo los derechos de los trabajadores la reivindicación de los trabajadores, allí hay una diferencia entonces, bien bueno esa observación que hace el compañero Pedro de Dulce fíjese, en el tema de la unidad, creo que nosotros tenemos que hacer énfasis en eso nosotros internamente, en otros países, tenemos, por lo menos nosotros en Venezuela apoyamos nosotros el proceso de cambio que se está dando en Venezuela que lidera el comandante Hugo Chávez hay varias tendencias, hay varias corrientes, como llamamos allá que acompañamos eso, pero que sin embargo a veces tenemos algunos problemas, algunos enfoques que eso nos distrae, de verdad, de lo que es el tema estratégico que son los trabajadores y yo creo que eso nos hace bastante daño porque el capitalismo sí tiene bien claro con el gobierno lo que es su meta la unidad es fundamental para explotar a los trabajadores nosotros a veces no vemos eso y entonces nos dispersamos y bueno, a veces en el sectarismo, en los intereses propios en luchar por, bueno, por parcelas yo creo que tenemos que avanzar en eso en ese sentido, nosotros tenemos una propuesta que es la refundación, reconstrucción o renovación de los sindicatos y su diverso grado de integración o sea, eso tiene que ver con la conducción moral y ética del movimiento sindical eso sería el embrión de la nueva sociedad porque nosotros apostamos al socialismo nosotros creemos que la esperanza de la humanidad está en el socialismo, compañero yo quería nada más decir eso esas pequeñas palabras creo que las intervenciones han sido bastante sustanciosas y bastante positivas gracias compañero